Música Abrimos el último bloque de este martes de emprendedores y nos mudamos ahora a Coworking aquí al norte de la ciudad, zona norte en lo que es la avenida La Voz del Interior, en Ciudad Empresaria y así se llama este Coworking, mirá, lo conocemos un poco más por dentro Ciudad Empresaria Coworking es el más grande del interior del país consta de 800 puestos de trabajo world class y decenas de salas de reuniones capacitaciones y de usos múltiples, lo que constituye un ambiente colaborativo un entorno relajado y con excelente accesibilidad El flamante espacio también cuenta con 5 salas de capacitación, cocina equipada un bar con capacidad para 160 personas y espacio de recreación No es la primera experiencia en Coworking que encara Ciudad Empresaria A mediados de 2015 desarrolló dos espacios que fueron alquilados en su totalidad y retroalimentó la necesidad de ampliar la oferta Bueno, estamos con Matías Ochoa, viene en representación de Ciudad Empresaria Ya conocimos un montón de las características de los Coworking entonces a vos te queda la parte más difícil que es decir ¿Por qué eligieron la parte de zona norte y en un lugar tan representativo se llama Ciudad Empresaria y a qué público específico acceden ustedes? Dale, está buena tu pregunta Ciudad Empresaria nació en el 2008 y bueno, Córdoba es una ciudad que creció mucho periféricamente pero en su momento cerca del aeropuerto era lejísimo Lo cierto es que pasó el tiempo hoy Ciudad Empresaria es un campus corporativo hay 50.000 metros cuadrados cubiertos donde trabajan cerca de 3.000 personas por citar algún ejemplo hay empresas de tecnología multinacionales de las cuales, digamos, desarrollan sus actividades ahí y bueno, tienen algunas 300 ingenieros 350, 500 ingenieros entonces se ha ido generando una comunidad muy grande en torno, digamos, a la zona norte y bueno, digamos, por necesidad misma allá por 2015 dijimos bueno, probemos con un espacio de Coworking lo cierto es que pasaron 3 meses, 4 meses vino una agencia y dijo quiero un espacio de Coworking y le dijimos, bueno, o sea, como era, digamos, contratarlo y dice, no, no, lo quiero todo para mí o sea, así que bueno ahí surgió, digamos, la como esta situación de que nos quedamos sin espacio salimos a crear otro lugar ya con 50 puestos y al cabo de 6 meses nos pasó lo mismo de nuevo vino otra empresa y dijo, che, bueno, lo quiero todo para mí justamente por esto de que por la impronta que tiene el espacio digamos, como, no sé las chicas hablaron un poquito pero, digamos, a nivel arquitectónico tienen como esos condimentos de salas de reuniones o espacios más descontracturados que, bueno, por ahí a las empresas les seduce digamos, tener a su gente en un buen espacio y donde, no sé al menos se respire la innovación o la creatividad como contaba y bueno en julio del año pasado ya, digamos, sin sin una nueva oferta de Coworking decidimos refuncionalizar las oficinas de lo que era Hewlett Packard en Córdoba y bueno, ahí en la nota decía que son 800 espacios o sea, toda la nave tiene 800 puestos hoy lo que pueden ver en las imágenes son 200 posiciones y la verdad es que, bueno ya, digamos, han transcurrido menos de 10 meses de su nacimiento y llegamos ocupados al menos del 50% del espacio y le damos mucha atención digamos, a la conexión que surge entre todos los actores digamos, del ecosistema hacia empresarios porque, por un lado están, digamos de estas 40 empresas que les mencionaba instituciones también instituciones gubernamentales todas afines a el emprendedurismo la innovación tecnología y bueno y el mundo corporativo pero también está Quorum Hotel que es, digamos como un gran centro de servicios que a su vez, digamos por el Congreso el Centro de Congresos y Convenciones hace, digamos que permanentemente estemos receptando actividades como ser la Experiencia Endeavor que se hace dentro de muy poquito o Mercado Libre Experience que son eventos que aglutinan más de mil emprendedores entonces le damos mucho valor a poder facilitarle lugares o pases digamos a los co-workers a ese tipo de actividades y bueno más está decir de esto de que también o sea más allá del espacio en sí o el mobiliario lo que la gente contrata en definitiva es como esa necesidad de conectarse con otras personas con otras instituciones y también la flexibilidad que te da un espacio de co-working digo porque hoy a nivel empresarial por ahí es difícil iniciar y algo hablaron digamos de generar un contrato y por ahí no sé una garantía y son cosas que cuando uno está empezando digamos se le hacen cuesta arriba entonces digo estos espacios justamente tienen la flexibilidad que necesita una empresa para ir escalando e ir digamos incubando una distancia de empresa tal es así o sea que no sé tenemos emprendimientos que nacieron con cuatro posiciones y rápidamente escalaron a 30 o 40 posiciones y después pasan a otro lugar del complejo digamos con una oficina propia entonces sirve también un poco como una incubadora de espacios de trabajo y vos reconoces o en este tiempo digamos podés contarnos alguna experiencia puntual que hayas dicho mira acá empezaron dos emprendedores y se terminó yendo una empresa o una una sociedad en conjunto con otro con otro grupo de gente bueno mira justamente lo cierto es que en su momento se acercó una gente que daba servicios para Mercado Libre Mercado Libre está en Ciudad Empresaria actualmente y es como que son empresas tan grandes que permanentemente o sea tienen otros emprendedores que lo siguen de atrás desarrollando soluciones y en este caso era una empresa que desarrollaba soluciones para generar información en el sector automotriz y la verdad es que tuvo digamos una escalabilidad tremenda y en solo dos meses creció de 8 puestos a 30 puestos y nos sorprendió digamos del modo en que creció porque justamente en el ámbito de la tecnología por ahí las tasas de crecimiento digamos son abismales y justamente requieren de un socio en este caso que se encargue de todos los temas de oficina por así decirlo que en muchas situaciones digo como decían las chicas o sea alquilar un espacio de co-working es como resolver un montón de problemas de pagar la luz pagar limpieza mantenimiento los bidones de agua o sea todo lo que hace al laburar todo el día digamos el café el café por Dios y se promueve un poco digamos da esta cercanía geográfica entre empresas como mencionabas Mercado Libre el hecho de que esté también el sector público y los emprendedores ¿se generan actividades que de alguna manera promuevan esa interactividad entre estos actores? la verdad es que sí y le damos mucha atención y estamos sorprendidos del ecosistema que hay y de cómo se ha ido consolidando en este último tiempo o sea es increíble por ejemplo en Ciudad Empresaria está Fundación UBITEC Fundación Córdoba Mejora una incubadora del Ministerio de Industria Comercio y Minería la Agencia Córdoba Innovar y Emprender entonces digo son un montón de instituciones que están preocupadas porque los emprendedores tengan las herramientas para escalar sus proyectos y bueno y crear empresas dar fuentes de trabajo y crear valor desde Córdoba que la verdad es que lo cierto es que estas otras empresas de las que hablamos generan valor desde Córdoba al mundo vendiendo servicios de tecnología de valor agregado y ustedes notaron en el último tiempo un crecimiento también respecto al barrio digamos a la zona zona norte un crecimiento de mayor consulta sí nosotros digamos le damos mucha importancia al ubicación ¿por qué? primero porque estamos a dos minutos del aeropuerto lo cual en muchas situaciones por ejemplo para la experiencia en Debor viene un speaker se baja del avión da su conferencia y se toma el avión y está digamos a escasos minutos después estamos también a dos minutos de la circunvalación lo cual o sea en muy poquito tiempo te conectas digamos con todo el ejido de la ciudad y por otra parte o sea nosotros interpretamos de que el centro ha sufrido digamos tanto crecimiento que bueno que en situaciones digamos es complejo llegar lo cual le damos mucha importancia al estacionamiento y el estacionamiento en nuestro complejo es digamos es gratuito no hay no sé el famoso naranjita y en muchas situaciones si uno se pone a sumar eso fundamental llegas en auto porque obviamente la mayoría llega en auto llega en un vehículo tener un lugar donde dejar el vehículo y encima resguardado seguro y gratuito le da un valor agregado extra tremendo yo creo que sí yo creo que sí porque justamente si uno se pone a sumar por ahí las horas de playa de estacionamiento toda la jornada de trabajo durante todas las semanas digamos igual Mati si no me equivoco como para ampliar también tenés una línea también de servicio de transporte público totalmente accesible y que llega a Ciudad Empresario que para el frente sí actualmente está transporte público y también hay empresas privadas que van a la zona de sierras chicas como el caso de bueno estos buses digamos en media distancia digamos que también arriban al predio y ahora hay uno nuevo que va hacia el aeropuerto que se llama Aerobus que también digamos llega al predio claro tenés facilidad también de transporte público sí bueno y decías algo fundamental zona sierras chicas digamos que se ha empleado muchísimas ciudades dormitorios con Mendioláser Rioceballos Junquillo Villa Allende lo tenés cerca también tal cual tal cual de hecho hemos identificado que mucha de la gente que trabaja en Ciudad Empresaria es de esta zona digamos o sea que también interpretamos que hay un crecimiento digamos mismo de la necesidad de la gente de aquí por eso yo le marcaba a las chicas Alta Córdoba Nueva Córdoba Zona Norte cada uno va teniendo también un nicho de personas que se acercan por comodidades y por elecciones que tienen que ver con la vida personal del trabajo correcto sí se están desarrollando también en la zona de Villa Allende zona sur barrio jardín inclusive espacios de co-working digamos creo que de alguna manera está creciendo la demanda a medida que se van enterando por el boca en boca entre los mismos emprendedores es decir necesito un lugar para trabajar y vengan a trabajar acá ahora además de todo lo que pasa entre los emprendedores ¿cómo es la sinergia entre ustedes? entre los co-working no sé quién quiere romper el dinero bueno nosotros hemos empezado hemos con Lucia arrancamos con una alianza de espacios de co-working hace dos años o tres no fue en el 2012 no 2013 5 años 5 años ha pasado muy rápido empezamos con una alianza de espacios de co-working éramos al principio habremos sido 10 espacios de co-working más o menos quizás menos que Tamara y sin corporal sin haber abierto o sea tenía otro nombre y bueno de hecho después de que nosotros armáramos eco nos escribió un chico de Mar del Plata para preguntarnos cómo fue la experiencia que este chico de Mar del Plata me dice yo quiero hacer lo mismo con Argentina y empezamos a armar una red en Argentina y llevan dos o tres años que hacemos la semana de co-working a nivel nacional y eso es muy lindo sí además perdón Octavio lo que nos sumamos a nivel nacional a la red argentina de co-working que bueno está en una medida centralizada en Buenos Aires porque en Buenos Aires está la mayor cantidad de co-working del país pero a través de la red argentina de co-working estamos vinculados con todos los co-working del país porque el país esto surge como una necesidad porque hace cuatro o cinco años atrás no estaba tan instalado esto de trabajar en un espacio de co-working y surge una necesidad de los mismos espacios como difundimos la cultura del trabajo colaborativo creo que eso es lo más curioso porque al día de hoy yo recibo un montón de gente que digamos viene y no sabe que es un co-working entonces digo está muy bueno que siga creciendo esta comunidad de espacios de co-working porque juntos digamos es como que vamos evangelizando de qué se trata y cómo es la cultura de trabajar en espacios compartidos ¿no? y dentro de las actividades de la semana de co-working ¿qué es más o menos lo que se ofrece como para saber y en qué época es? en un principio habíamos empezado con dictar talleres y cosas intereses y el año pasado cambiamos y dijimos tenemos que hacer una actividad que tenga que ver con el co-working que es la colaboración de hecho la actividad que hicimos fue junto con Tamara hicimos una consultoria colaborativa con Ceci Vera y con Una estuvo claro con Una que está Ceci Vera y Sebastián y la verdad que fue una experiencia muy linda y fue como eso conectarnos nosotros como dos espacios con un emprendimiento que tiene que ver con hacer conexiones y fue súper lindo no tengo más tiempo no tengo más tiempo que tenemos que cerrar con las chicas con música gracias pero muchísimas gracias está buenísimo y a lo mejor puede ser tu próximo espacio de trabajo también estás del otro lado empezar a averiguar empezar a meterse es un paso formal hacia la profesionalización aún más de todo lo que se viene haciendo hasta el próximo martes volvemos el martes bueno hasta el martes hasta el martes muchísimas gracias gracias por haber venido a todos y bueno y hablando de esto de lo colectivo hablamos también del financiamiento colectivo anoche teníamos un artista que está financiando su disco a través del financiamiento colectivo y hoy nuevamente las chicas de anatema también están grabando su disco y la posibilidad de poder aportar a través de ideame idea.me escribís ahí anatema ponés y te va a salir todo el aporte que tenés que hacer el premio que vas a obtener que te van a dar de regalo y todo y la posibilidad de ayudar a artistas a que tengan la posibilidad de sacar un disco volvemos mañana 21 horas aquí en la pantalla de canal 10 las disfrutan acá y después se meten en ideame y empiezan a financiar su disco suena anatema buenas noches carillero de culo yo le vengo a pedir un consejo por una tonada soy yullero de las sierras grandes de arpillera es mi bolsa compadre peperina bien fresca hierba buena poleo y un atao de tomillo yo llevo cuando bajo cuando bajo vendiendo me escuchan gritar cuesta blanca hecho cruz san antonio y en un rancho de aquellos parajes una linda señora que sale cuando escucha mi canto yo ya tengo en la mano su ramito su ramito el que estaba esperando como le hago compadre no le puedo cobrar si me espera con esa mirada como le hago pa' que no se entere que yo la recuerdo con esta tonada de mi bolsa compadre me harás peperina por una mirada la recuerdo de mi bolsa Gracias por ver el video.